Este viernes concluyó la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la jornada, el embajador de Venezuela ante esa instancia, Jorge Valero, leyó un fragmento de la carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, en la que cuestiona el informe de la funcionaria sobre la situación de derechos fundamentales en el país suramericano. Escuchemos. Gracias, presidente. Lea una síntesis de la carta enviada por el presidente Nicolás Maduro a la alta comisionada Bachelet por su informe sobre Venezuela. Cito. He tenido conocimiento del informe presentado por la oficina a su cargo, cuyo contenido es profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano y a la verdad de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente, salta a la vista que no escuchó a Venezuela. Ese informe resulta un calco de anteriores elaborados por su predecesor que, como es el conocimiento público, orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente contra Venezuela. Un informe plagado de falsas afirmaciones, transversaciones y manipulaciones en el uso de datos y fuentes, carentes de equilibrio y rigor, abiertamente parcializado, que presenta un panorama distorsionado de la situación de los derechos humanos en nuestro país. No recoge las informaciones y datos aportados por el Estado, sino por manidas matrices mediáticas impuestas por la hegemonía comunicacional imperial. Es un peligroso eslabón para la intervención de Venezuela. Promueve la impunidad de una oposición que banaliza su desprecio por la vida y alienta la comisión de golpes de Estado, intentos de magnicidio, violencia y desestabilizaciones. ¿Se puede hablar de una crisis humanitaria cuando el gobierno de Estados Unidos ha despojado a Venezuela de más de 30 mil millones de dólares de sus activos petroleros en el extranjero? ¿Se ha bloqueado y confiscado más de 7 mil millones de dólares destinados a la compra de alimentos y medicina? Sepa usted que Venezuela se viene de pie, victoriosa, que ningún falas informe de agresión podrá con nuestra ser de determinación de seguir conduciendo un pueblo libre y soberano. Desde la tierra de Bolívar y Chávez, me despido y le exige una pronta rectificación de dicho informe. La versión completa de esta carta ha sido consignada. Gracias, señor presidente.